El accidente del célebre futbolista José Antonio Reyes causó su muerte, la de uno de sus primos y heridas de gravedad en el otro, Juan Manuel, que quedó con más del 60% de su cuerpo quemado. Reconstruimos su recorrido, desde su salida en la ciudad deportiva de la Extremadura, equipo de segunda en el que militaba ahora, hasta el kilómetro 18 de la autovía A376. Todo sucedió el sábado 1 de junio. Reyes entrenó con su equipo en Almendralejo y al no estar convocado para jugar el partido del fin de semana, decidió marcharse a su casa en una localidad de Sevilla. Metió la llave en su coche a las 10 y media de la mañana. A su lado viajaban dos de sus primos, Jonathan Reyes, que iban al asiento trasero, y Juan Manuel Calderón, de coviloto. Respetando los límites legales, nosotros tardamos una hora, 56 minutos y 44 segundos, con una velocidad media de 98,2 kilómetros por hora. Reyes y sus primos acortaron el tiempo en 31 minutos y 44 segundos. Es decir, recorrieron 191,2 kilómetros en una hora y 15 minutos. Volaron. Con una velocidad media de 152,8 kilómetros por hora, tuvieron picos por encima de 220, tal y como ha reconocido ya la Benemérita, que investiga el accidente. El Mercedes-Brabus S550, de 520 caballos del futbolista, incluso llegó a los 237 kilómetros por hora, según se ha publicado citando el atestado de la Guardia Civil. Hasta Sevilla la carretera es bastante recta, con poco peralte y apenas tiene curvas. Si añadimos que se trataba de un sábado por la mañana, Reyes no encontró mucho tráfico en el recorrido. El trayecto hasta el lugar del accidente cuenta con al menos 10 radares. El accidente se produjo en la carretera A376, en el kilómetro 18, a las 11.45, en una carretera sin puntos negros ni curvas peligrosas que une Sevilla con Utrera. El coche se dio contra la mediana. Los neumáticos dejaron una marca de más de 90 metros en el pavimento. Se encontró con una valla que actuó como una catapulta. Tras caer, empezó a dar vueltas de campana hasta estrellarse con un pequeño puente colindante. Rompió un bloque de hormigón de unos 55 centímetros. El copiloto, Juan Manuel Calderón, trató de ayudar a sus familiares, que se quedaron atrapados en el interior. Las llamas se lo impidieron. Reyes y su otro primo murieron calcidados. Juan Manuel, el superviviente, permanece hasta el cierre de esta edición grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su testimonio, que pudo dar a la Guardia Civil a pesar de sus heridas, es trascendental. Reconoció que circulaba muy rápido. Tras el impacto, el coche salió despedido por los aires. Íbamos volando, señaló.